En la UDG queremos que todas y todos los jóvenes tengan un espacio asegurado para soñar en grande. Y por primera vez en la historia de nuestra universidad, celebramos cobertura 100 de 100. Sí, el 100% de los aspirantes de bachillerato ya tienen su lugar en una de las prepas UDG de los 100 municipios de nuestra red universitaria. 16% más que en años anteriores y la oportunidad para que más de 68.000 jóvenes sigan alcanzando sus metas. Universidad de Guadalajara, Sistema de Educación Media Superior. Universidad de Guadalajara